¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Nueve! ¡Muy bien! ¡Nueve! ¡Muy bien! ¡Nueve! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! ¡Dose! 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 ¡Estamos aquí en la casilla 12! Bueno... La casilla 12... es una casilla complicada, Pedro, porque esta casilla... ¿Tú viste la película Alien? No la he visto entera, pero he visto parte. Pues, vamos a recrear uno de los momentos importantes de esta película y es la secuencia en la que el monstruo persigue a la protagonista por un pasadizo. Bueno, acompáñame que te voy a enseñar el pasadizo. Ahora lo decimos ahí, Vicente. Acompáñame por aquí. Y ahora te cuento. Estamos viendo que nuestro equipo está colocando este enorme pasadizo y el monstruo está ahí cautivo y no puede salir. Y él tiene que encontrar la salida persiguiéndote a ti. Tú tienes que intentar acabar con ese monstruo. ¿Y de qué manera? Esta... esta gran jaula que hay aquí tiene trampillas que tú podrás ir levantando para poder acceder tanto a la parte de arriba como a la parte de abajo. Pero en la parte superior ahí está la trampillera, la jaula grande ese cubículo que hay ahí que si tú llegas allí, estás a salvo y le das a un interruptor para que suelte una descarga y acabe con el... a la rara aquí al alien, ¿no? Al alien, ¿de acuerdo? Un minuto y medio para realizar esta prueba te... tendrías... 120.000 pesetas llevas. ¿Cuánto te juegas a qué eres capaz? Me lo juego a todos porque como lo llevo tan mal... ¡Todo! ¡Se lo juega a todos! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! Esta noche es Nochevieja Esta noche es Nochevieja Esta noche es Nochevieja Para el honor de la competición Hay que tener fe Bueno, pues ya sabes un minuto y medio vamos a ir... pues aquí vamos a estar terminando de... de preparar... todo esto ten cuidado ahí unas gotas que es un líquido bastante molesto que puedes ir introduciendo aquí Es asquerosillo diría yo bastante asqueroso y... yo digo una cosa Perico te lo digo... bueno, más que así te lo digo a todos los que están en casa ¿Pensáis que Perico antes de que llegue el 94 va a salir vivo de esta jaula? Pues eso lo veremos después de publicidad ¡Vamos a publicidad y volvamos enseguida! Nochevieja Nochevieja que le va a seguir... vamos a subir toda esta estructura a unos ocho metros de altura y en un minuto y medio tiene que intentar llegar a la cabina superior y activar un mecanismo para que... eh... acabe con el animal Se jugó ciento veinte mil pesetas un minuto y medio hemos dicho ¿Estás bien Pedro? De momento sí De momento sí, ¿no? Bueno pues... preparados porque voy a dar la salida Atención... 3... 2... 1... ¡Tiempo! ¡Eso feliz! ¡Felices! 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 Queden cincuenta y dos segundos ¡Felices! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Quedan 31 segundos! ¡Rápido! ¡Quedan 16 segundos! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Prueba superada! ¡Vamos a ir bajando! ¡Vamos bajando! ¡Qué malo! ¡Rápido! 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 ¡Bicho inmundo! ¡Despacito, despacito! Yo no sé por dónde podrás salir, pero imagino que tendrás que a lo mejor volver... Pero yo que tú no pasaría por encima de... No, no, yo me quedo aquí, ¿eh? A mí, sacándole, de alguna manera, yo por ahí no paso. Vamos a ver, vamos a ver un momentito la repetición, Dani, de los últimos momentos, mientras, por el video igual, mientras sale Pedro. Vamos a ver, está volviendo ahí. Ahí, la explosión. ¡Fantástico! ¡Fantástico, pero va a superar! ¡Y! Pedro, llevas 240.000 pesetas hasta ahora, que está fenomenal. Ya vuelves otra vez a coger impulso. Y mientras estemos quitando todo esto, yo le doy paso rápidamente a Patricia, que está...